Unos 3.500 trabajadores tiene la empresa Pindeco en Buenos Aires de Punta Arenas. Es por eso que lanzaron un protocolo para disminuir al máximo el riesgo de contagio dentro de los colaboradores de esta compañía. Responsablemente hemos venido realizando una serie de trabajos tendientes a minimizar el riesgo de posible contaminación para toda nuestra masa trabajadora e indirectamente para sus familias. Dentro de las cosas que hemos hecho, hemos pilas para limpieza de manos en todos los sitios de donde ingresa personal a nuestras operaciones. Lo mismo en campo, también tenemos cuando los buses llegan, se bajan, los trabajadores se lavan las manos con agua y jabón bien para iniciar sus labores. Lo mismo entre las comidas. Hemos incrementado el número de buses y disminuido el número de pasajeros en los buses. Para evitar que vaya mucha gente prácticamente una a la par de la otra. El doctor Gerardo Álvarez vigila de cerca cualquier situación que se pueda presentar con los funcionarios de esta empresa Piñera. Las directrices son las mismas, ¿verdad? Nosotros nos plegamos a las directrices del Ministerio de Salud y constantemente estamos revisándolo. Entonces, son las mismas indicaciones que nos dan el que la gente tenga su lavado de manos, el que la gente tenga el protocolo de estornudo, el que la gente conozca que no debe desplazarse innecesariamente dentro de la región. El muy importante para, desde el punto de vista ya salud, que si está enfermo con síntomas de gripe, que no se presente al trabajo, que llegue directamente a la caja costarricense de seguro social o que llegue al consultorio de la compañía. En el caso de las unidades que se usan para trasladar a los empleados, se tomó un protocolo que tienen que cumplir los conductores. Además, se realizaron cambios de horarios. Todos esos buses, cuando terminan de hacer una carrera, el chofer tiene un kit de limpieza y desinfección. Él tiene que desinfectar todas las manillas de agarre, desinfecta el techo, los pisos, todo con una solución de cloro que es la que ya está recomendada para este tipo de desinfecciones. Además, escalonamos horarios. Ya no entramos todos a una misma hora en la mañana, sino que estamos escalonando horarios entre empacadoras y las diferentes labores, buscando que no coincida mucho personal en un mismo momento. En Pindeco, sienten que el protocolo que está desplegado cumple con todos los requerimientos para proteger a las personas. Hemos generado un protocolo grande, grande, robusto, que fue revisado con el doctor Bejarano del Ministerio de Salud, quien nos dio unos aportes que fueron incluidos. Ese es un documento que tienen todos los superintendentes. Creamos, bueno, restablecimos de nuevo el CREP, que es un centro de respuesta a emergencias de Pindeco, así es el nombre de CREP. Además, creamos los CREP, que son centros de respuesta a emergencias de las fincas. Y en todos y cada uno de ellos tenemos gente de todos los niveles, buscando que ante cualquier situación que se presente, ellos, en caso de ser necesario, activen el CREP. Y en caso de que nosotros, a nivel de CREP, no podamos resolver, también tenemos a nivel de la corporación, todo un centro de información en donde están las máximas autoridades, desde el presidente y vicepresidente de la compañía también. En cuanto a casos sospechosos, el médico explicó lo que sucedió días atrás. Tuvimos un caso sospechoso que vino de fuera del país y él se tomó los exámenes, se los hicieron en heredia, el ministerio, él voluntariamente fue a que le tomaran el examen, en ese momento no era obligación de que lo hicieran, pero él lo hizo, muy atinadamente por cierto, y estuvo en cuarentena, estuvo en cuarentena y los exámenes, nosotros muy de contacto con el Ministerio de Salud a través del doctor Randall Bejarano, nos dimos cuenta a través de él que el resultado salió negativo. Entonces una vez que el resultado es negativo, lo que dicta la ley es que se le quita la medida de orden sanitaria y entonces él estaba en vacaciones todavía, un par de días después, preguntándole vía telefónica si se encontraba bien y con las advertencias de que cualquier síntoma que presentara pues lo comunicara, entonces se reintegró al trabajo. Durante esta semana la empresa realizó una conferencia de prensa para dar a conocer todos estos detalles en pro de la salud.